Música Música Así que se fueron, no sin antes, decirme que según ellos mi esposa estaba viva Ja 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 Fue en el cinismo a estos ignorantes Y saben ellos de psicoanálisis Mamá, no existes ¿Podría hacerlo de nuevo? Pero quería que no Mamá, tú No existes Conforme No, el hombre tiene su pi Estilo, pistilo Y la mujer su estable Estambre, pistilo Sí, entonces En orden de que el hombre pueda organizar El estable de la mujer con el polen de su pistilo Comienza la danza de la salud La sanación ¿Cómo? Con frases como Solitaria Esto ya sobraba No, mi papá es un político pesado Esa, es la danza de la seducción ¿Qué? 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 ¿Quién entiende la mentira como una regla social? ¡Eh! 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 ¡Basta de hipocresía con la escuta! Le voy a gritar desde la oreja para que sepa a Estados Unidos Pues muchísimas gracias Les agradezco mucho que hayan estado en esta comisión de estreno Agradezco a nuestros padrinos de la España que está por aquí Que se puede pasar al frente Igual a Marta Cristiana Y nos escriben Nada más si los dos que llegaron Muchísimas gracias Muchísimas felicidades Es muy refrescante ver este tipo de obras En donde hay un humor un poco más sofisticado En donde es la primera derivada En donde nos hace pensar